Los países de América Latina están interesados en estrechar aún más la cooperación con Rusia, afirmó el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov. Rusia está a favor de una América Latina fuerte, políticamente consolidada y económicamente sostenible, destacó. Los países latinoamericanos están sinceramente interesados en ampliar y diversificar la cooperación con Rusia, tanto bilateral como multilateral, dijo Lavrov este viernes en una reunión del Consejo Empresarial Dependiente del Ministerio de Exteriores. El canciller señaló que con una serie de países de la región, como Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, las relaciones han alcanzado o están alcanzando el nivel de asociación estratégica. Lavrov, que expresó su interés en la creación de foro ruso-latinoamericano, subrayó que Rusia está a favor de una América Latina fuerte, políticamente consolidada y económicamente sostenible. El jefe de la diplomacia recalcó que los países de la región están destinados a la defensa de su lugar legítimo en los asuntos mundiales sobre una base de igualdad, de equilibrio de los intereses y de respeto mutuo, y precisó que Moscú apoya este curso. Rusia no contempla la región a través del prisma de la confrontación geopolítica con nadie. En esto no estamos interesados ni nosotros ni nuestros socios de América Latina, dijo Lavrov.